A ver todos aquellos que no están ocupados en sus manos pueden dar un aplauso fuerte Cuán hermoso eres Jesús Son tus palmas Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Y es tu amor Fue tu amor La que me salvó Y me reservó Fue un momento ahí Buscó libertad Buscó libertad Y me reservó 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 Amor, amor, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, 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 eres Jesús, es tu amor. Y fue tu amor la que me salvó y me rescató. Y fue tu amor, amor, eres Jesús, es tu amor, amor, eres Jesús, es tu amor. Y fue tu amor, amor, eres Jesús, es tu amor, eres Jesús, es tu amor. Con una corona de espino, te hiciste el rey por siempre, con una corona de espino, te hiciste el rey por siempre. Con una corona de espino, te hiciste el rey por siempre. Con una corona de espino, te hiciste el rey por siempre, con una corona de espino, te hiciste el rey por siempre. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 a ti Jesús. Te doy gloria, 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 a ti Jesús. Aquellos que no están ocupados tus manos pueden dar un aplauso fuerte. Cuán hermoso eres Jesús Son tus palmas y es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Fue tu voz La que me salvó Y me retagó Un momento ahí Buscó libertad Te voy por las horas Y te voy por las horas Y te voy por las horas A ti Jesús Y te voy por las horas Te voy por las horas Y te voy por las horas A ti Jesús Y te voy por las horas Son tus palabras Es tu amor Te voy por las horas Y te voy por las horas La que me salvó Y te voy por las horas 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 Con una corona Y te voy por las horas Y te voy por las horas Y te voy por las horas ¡Gloria a ti, Jesús! ¡Gloria a ti, Jesús! ¡Gloria a ti, Jesús!